Están convocados a este cabildo extraordinario de reglas todos los hermanos y hermanas de la hermandad del gran poder y maría santísima de la soledad mayores de 18 años y con una antigüedad mínima de tres años a la fecha de celebración del cabildo concurriendo con voz y voto. Dicho cabildo se celebrará el próximo lunes 11 de septiembre en el pabellón municipal José Moral a partir de las 9 de la noche en primera convocatoria y 9 y media en segunda convocatoria. No obstante las puertas del pabellón se abrirán a las 8 de la tarde. Es imprescindible aportar el DNI o carnet de conducir para identificarse en la entrada. Sin esta documentación no se podrá ceder. En este cabildo extraordinario de reglas serán los propios hermanos de la hermandad del gran poder y maría santísima de la soledad los que decidirán con su voto si finalmente la cofradía pasa a celebrar su estación de penitencia de la madrugada del viernes santo a la tarde del miércoles santo.